Puedo imaginarme Soñar como será Al estar Frente a ti Puedo imaginarme Lo que hay veré Con tu ronzo Frente a mí Rodeado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré Aleluya Quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo Del reflejo Del Hijo de Dios Puedo imaginarme Una eternidad Para siempre Para siempre Solo adorar Rodeado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré Cantaré Aleluya Quizás aún ni pueda hablar Ruido Imagíname Solo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Rodeado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré Aleluya Quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme curl Que sentirá Mr. O en silencio quedaré Elion Amén.